Nos encontramos aquí en el Espacio México, el lugar de los mexicanos, donde se encuentran las oficinas del Consulado Mexicano aquí en Montreal. Y bueno, vamos a ver el día de hoy una exposición que tenemos. Y nos encontramos aquí, una de las organizadoras que realizó este evento es Gaby Casas. Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola Jesús, muchas gracias por estar aquí. Gracias, gracias por haber venido. Cuéntanos, ¿qué es este evento que organizaste junto con un grupo de mujeres de una exposición de pintura único? Pues bien lo dices único porque la Red Global, de la que soy presidenta, Red Global MX, el capítulo Montreal, hicimos la convocatoria a los artistas y ellas son las que respondieron. Ella es ya en Tijerina, es quien cura la exposición, fue una gran trayectoria ya como artista visual, más de 20 años, siete aquí en Montreal. Cuéntanos esa experiencia que tuviste con esas mujeres que expusieron el día de hoy. De entrada que respondieron a la convocatoria, fue un trabajo de cuatro meses. Cada encuentro yo evocaba la dinámica de los círculos de palabra, que es como una tradición compartida en muchas tradiciones del mundo. Un común denominador de los círculos de palabra generalmente eran alrededor de un fuego, de un fuego en el que te juntas a compartir historia, a compartir saberes, pero también es una tradición de invierno, el fuego. Háblanos sobre esa trayectoria de la exposición que es de la milpa al arable, es decir, al maple canadiense. Se llama de la milpa al arable, milpa haciendo alusión a esta manera de hacer comunidad, o sea, no es solo sembrar la tierra, sino hacer comunidad. La milpa del maíz, ¿no? La milpa de las tres hermanas que son aquí también, bueno, calabaza, frijol y maíz, que juntas entre ayudan para tener una cosecha fructífera. Pero también de la arable es porque justo en esta latitud, que es la última línea en la que hay hoja verde, los árboles de foliaje. Pero estamos como en esa línea de los bosques, el bosque de arce, por eso dijimos, bueno, de la milpa al arable, porque realmente todas estamos en la latitud de Montreal. Entonces, bueno, de nuestra terruño a este tipo de bosque, porque bueno, ya sigue el laonodier, el lorrentid. Entonces, bueno, es evocar justo en este, cómo se comporta la naturaleza en esta latitud. Muchas gracias, sobre todo, viendo aquí a estas mexicanas de corazón para seguir representando a nuestra cultura mexicana, que hay una riqueza aquí en Canadá, sobre todo de poder tener esa identidad, de poder mostrar, y sobre todo que es muy bien apreciada también aquí. Y tú que eres una especialista en migración, ¿no? Esto a lo que ya él nos está llamando, a con estas raíces que traemos y de las que estamos orgullosos, en tanto migrantes, Jesús, enraizar aquí también. Reconocer el nuevo suelo para tomar de él sus nutrientes y volver a florecer también aquí. Claro que sí, porque como decimos en buen mexicano, mi casa es tu casa, y aquí en Canadá también es ya nuestra casa y es nuestra tierra, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pues muchas gracias por el esfuerzo y que han trabajado. Vamos a ver la exposición cómo se ha desarrollado. Gracias. Tenemos aquí a Erika Vega. ¿De dónde eres originaria? De la Ciudad de México. Y bueno, aquí estás en Montreal, ¿hace cuántos años? Trece años que vivo aquí. Cuéntanos, tú escogiste el hongo. Háblanos sobre tu obra artística el día de hoy. Yo pensando en que los hongos renacen, llegan a una tierra húmeda y de ahí tú vas a encontrar un champiñón. Así pasa aquí en Montreal, cuando la nieve se funde, la tierra queda súper húmeda y hay un renacimiento. Entonces, nosotros vivimos aquí y venimos a renacer, porque dejamos nuestro país que tanto amamos para hacer algo diferente y cuando llegamos aquí nos sentimos muertos. Pero cuando el sol sale, es como volver a la vida. Háblenos sobre su obra artística en primer lugar. Bueno, esta obra se llama Poesía Vegetal. Elegí hacer un collage porque quería encontrar una manera de incorporar la poesía, la poesía de Quebec y la planta originaria también. Es una planta nativa canadiense, surro-canadiense. ¿Has sentido esa parte de acogida de parte de la cultura quebequense para los mexicanos? Yo creo que una parte muy importante es realmente integrarse a través del idioma. El llegar hablando el idioma fue primordial para mí, para entender y no sentir una barrera, digamos. Bueno, pues nos encontramos aquí con Hilda Castro, que es una mexicana que también está apoyando ese espíritu, esa cuestión artística de las mujeres. Cuéntanos, ¿cómo es que tú estás participando el día de hoy acá? Bueno, a iniciativa de Gabriela Casas, de la red... Perdón, que es del IME, ¿verdad? La red global de mexicanos en el exterior. De mexicanos en el exterior, exacto. Ella es la presidenta actualmente y ella en un esfuerzo por crear esta comunidad de artistas mexicanos, en Montreal, convocó a la comunidad partiendo de la milpa como mexicanas y llegando al bosque de los arces, ¿no? Que es el elabrié. ¿Cómo las plantas van transformándose, adaptándose a este nuevo hábitat? De esa misma manera, las personas que decidimos llegar aquí, nos vamos trasplantando, nos vamos adaptando, vamos viviendo y pese a las inclemencias evidentes del clima para una planta y para nosotros otro tipo de inclemencias, nos vamos adaptando, sobrevivimos y esto jamás impide que nos sigamos desarrollando y aportemos a esta nueva comunidad. Claro, y sobre todo que yo sé que la señora Castro, les quiero decir que ella ha trabajado también como servicios consulares también, ¿verdad? En Estados Unidos. No, yo fui miembro del Servicio Exterior Mexicano por este proceso de selección y exámenes de selección, pero llegó un momento en mi vida que mi decisión, mi voluntad fue trasplantarme en Quebec. ¿Por qué una mexicana que tenía otras opciones decidió venir aquí? Yo inicié trabajando en el consulado para después enamorarme de la cultura quebecuas, de los valores, de la gente, de la manera de vivir, de la honestidad, la integridad. Me identifiqué con la sociedad y dije, yo quiero ser parte de esta sociedad y así es como he llegado aquí. Tú has estado en Estados Unidos, ¿cuántos años? Yo estuve en Estados Unidos como miembro del Servicio Exterior Mexicano dos años. ¿Y no encontraste ese mismo ambiente? No, claro, es otro tipo de comunidad. Allá tenemos la dinámica migrante que es completamente diferente. El perfil de migrante canadiense es un migrante que viene por afinidad de valores. El migrante de Estados Unidos viene para aportar la parte del trabajo. Es una cuestión más económica, ¿no? Es un ganar-ganar, pero desde el punto de vista económico. En Canadá es diferente. La gente viene aquí por afinidad de valores. Muchos de nosotros estamos aquí, teníamos perfectas oportunidades en México, teníamos oportunidades de desarrollo, de negocios, de vida, pero nos trasplantamos aquí porque encontramos esa afinidad. Bueno, vamos a entrevistar a las personas que también han estado el día de hoy. Cuéntanos cómo ves esta oportunidad de esta exposición, este espacio para los mexicanos. Este nuevo proyecto del talento mexicano está en todas partes y la exposición de las nueve chicas de su trabajo artístico lo hace simplemente increíble. Ellas platicaban hace un poco de su historia. El emigrar no solamente es porque tienes una situación difícil, o quizás sí, pero una vez tú estando aquí en Montreal o en cualquier parte del mundo, tú tienes la oportunidad de renacer como mujer.